Cimentos, macanas, bolazos, cuentos y otros platos que vengan detrás y vivan de la fantasía y sigan viajando en sueños nomás por eso no soy como esos, no vivo de ilusiones sino realidad y aunque parezca mentira hay cosas que pasan que son la verdad esperé una herencia con mucha paciencia y cuando tranquilo me fui a cobrar me encajan de entrada el impuesto a la renta, multas, sobretasa, sellos y letrados y al final de cuentas me largan para él y aunque parezca mentira hay cosas que pasan que son la verdad luché como un negro por formar mi nido cuando fui marido, ¡qué felicidad! y ahora daría lo que me pidieran mis filchas, mi vento, hasta la catrera si la marselleza pudiera cantar y aunque parezca mentira hay cosas que pasan que son la verdad quimentos, macanas, bolasos, cuentos y otros platos que vengan detrás y vivan de la fantasía y sigan viajando en sueños nomás por eso no soy como esos, no vivo de ilusiones sino realidad y aunque parezca mentira hay cosas que pasan que son la verdad fumé todo el año por juntar cupones, gasté los pulmones no puedo ni hablar todo por un burro que de premio daban igual que esas rifas de casa instalada con auto y con radio que nunca ligaban y aunque parezca mentira hay cosas que pasan que son la verdad si estás en la buena tenés amistades si andas en la mala no las encontrás por eso en el mundo es todo falsía cuento lo de amigos, cuento lo de amores cuento puro cuento es la realidad y aunque parezca mentira hay cosas que pasan que son la verdad